Seamos nuestros en algo, todos aquí disfrutamos de Smash, ¿apoco no? Ya sea por su gameplay, por la música, porque está aquí vivir a lo bien hermoso Pac-Pac, ¿entienden lo que quiero decir, no? Smash es un juego, es un sentimiento, bueno, exagero, pero entienden lo que quiero decir con que Smash es una franquicia importante para Nintendo, y nosotros quizás, y quizás incluso para el mundo de los videojuegos, cada vez que anuncian un personaje, pues una celebración, bueno, a menos de que seas él, es un gran honor estar en el mismo juego que Sonic, el lunes de melodía y Grandad, y a veces olvido lo increíble de pensar que en un juego en el que sale Mario se puede escuchar, y ya lo he dicho, Smash es una gran reunión y una celebración, y bla, 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 pero ¿sabes? Smash no es perfecto, no siquiera Ultimate, que literalmente se llama Definitivo, no es que no haya problemas, como este bodrio, cuya única cosa buena es desbloquear personajes fácil, pero más allá de eso, lo único bueno son sus referencias, porque su contenido jugable se vuelve repetitivo a nivel de JRPG, pero viejísimo, viejísimo, pero tiene algo en su base, y es como una rayadura, o mejor dicho, una grieta, y no es un mayor problema, sigue siendo funcional, pero mientras más se ve, más los notas, más ves lo hueca, rota y grande que es esa grieta, y si bien no arruina la experiencia, ya que sigue siendo un juego muy divertido, es molesto, ¿no? Y si, hablo de cómo se representan ciertas franquicias en Smash, al menos en el tema de personajes, ya que en escenarios y objetos, ya ni más homo, y menos en los espíritus, no sé cómo organizar este video, así que lo ordenaré como vengan gana, bien, hablemos del medio, que en su representación está Mario, Luigi, Bowser, Peach, Daisy, Rosalina, Boxer Jr, Dr. Mario y la planta, si quieren podemos incluir a Yoshi, a Wario, y por qué no, a Donkey Kong, porque a pesar de que cada uno de sus sagas, todos surgieron de un juego de Mario, digamos que el decay de arcade de un juego de Mario para fines del video es un tema raro, bueno, contando todos esos 12, y si quitamos clones, realmente clones, no Luigi, por ejemplo, él nunca fue un clone, serían 10 personajes, y el juego en total son 89 9 personajes, que un, no sé, 9% de ellos, sea de una de las franquicias más importantes de la compañía, que lo veo muy bien, y no tengo ningún problema con eso. Otra franquicia muy icónica es Pokémon, que tenemos a Pikachu, Yigipoom, YouTube, Pichu, Lucario, Pokémon Trainer, que tiene 3, pero meh, eso no, oye, Ninja, Incine Roar, y aquí solo tienen un clone, y de 8 pasa 7, contando el Pokémon Trainer, que es trama, pero eso de esta 9, que mira, tú, o tú, 9% por ahí, y eso que la mayoría fue por el anime, realmente, vamos, estamos con estos Jigglypuff, ni en broma iba a estar ahí, pero después de eso tenemos a Zelda, miren, ahí subió bien feo de Smash hace como 2 años, un video que está bien feo, por favor, no lo veas, te lo pido, y allí llegué al mismo punto, que la representación de Zelda de Smash es muy triste, tipo, son 3 links, Capitán Falcón y 2 personajes buenos de ahí, a ver, por si no lo saben, la mitad de personajes de Milly son clones, eso es a propósito, ya que querían cortar el tiempo de desarrollo haciendo personajes que eran clónicos, básicamente prefirieron cantidad sobre calidad, y bueno, ahí salió yo un link, que comparado a otros estaba mejor, era original y ya no se entendía por qué estaba ahí, aparte de que sus flechas eran de fuego, es más ágil, y bueno, ya, supongo que no estaba tan mal, pero es medio fome, luego llegó Proulis, reemplazaron por Doomlink, que es el sling de Wind Waker, y mira tú, me agradó el cambio, hacía mayor representación tanto de Twilight Crisis como de Wind Waker, títulos que eran importantes para los tiempos que corrían, y luego pasó Ultimate, con su afán de everyone is here, hicieron, esto es que, increíble, lo único diferente de John Link y Toon Link, es que uno tiene flechas más chidas, y algunas cosas más, pero, eso mismo, no cambiaron ni ajustaron algo, es que hasta el final smash es el mismo, quizás cambien propiedades, o no, no sé, no me fijo en eso, pero es que, es increíble, al menos, sí cambiaron a Link, y no se siente tan feo, pero, ¿sabes qué es peor que un clon medio justificado que tuvo otro clon? Lo que hicieron con Garnondorf, es que no tiene perdón, le pusieron los movimientos de Capitan Falcon, recordemos el hecho de que los movimientos de este último son totalmente inventados basado en lo que sea que sea esto, y solo pusieron un Félix, porque, pues, está chido, ¿no?, y su nombre más eso, más allá de eso, nada, como neta, querían poner como 26 personajes en mili, esto pasó, ¿saben qué es lo peor?, jamás, lo arreglaron, quizás está exagerando un poco, pero por Blowly Smash 4 quedó igual, en Ultimate le dieron cosas como la espada del Gustavo, pero debió tener movimientos más icónicos, como, no sé, tirar bolitas malvadas de energía, bueno, algo mejor, al menos su batalla en Ultimate como un boss, la hace justicia, se siente como su personaje y no como un clon de este, pero en serio, pensar que estos dos son iguales es demasiado gracioso, ya, 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 la representación de la celda de Smash es rara, pero a ver, de la Shake y de la cárcel no me voy a quejar, si bien los ataques de celda son los de Link en ocarina, te puedo entender eso, eh, cartas habilidades tiene, sellar, sellar, y de Shake, pues, no tiene mucho de que sacar, así que se entiende, de las franquicias clásicas que salen de 64, no me puedo quejar, sí, Fox ha sacado sus movimientos de la narga izquierda, pero al menos sus tres personajes sí son lo suficiente y diferentes para usar, aunque es cierto que son dos semiclones, pero Metroid no está tan mal, digo, Samus, Samus, Gótica y Samus en traje, a ver, es 60, y Riddy fue grandioso, un gran personaje, no es la mejor representación del juego y punto, y de DK, no voy a quejar, ya que, King Karrul, existe. El resto me parece que tan bien representados, pero, ¿saben con esas otras franquicias que está súper representada de Smash, para mí no para mal? Totalmente para mal. Fire Emblem. Miren a nadie le gusta Fire Emblem, es ajedrez con espadas y animaciones muy bonitas. No literalmente, pero se acerca, ¿y por qué les digo esto? Pues porque nadie puede decir si un personaje de Fire Emblem está viendo mal representado, porque pues nadie lo jugó, y solo quiero decir que la mitad de personajes no sirven un porqué. A ver, está Mart, que Fire Emblem no era de hiper conocido, pero no era un, eh, Totally Red, eh, Shouts Ninja, de esos juegos que pueden en el Switch Online mensual en vez de, no sé, Waller Ant. Pero Nintendo hizo algo raro, es uno de los intentos de promoción más raros del gaming. Fire Emblem y las espadas quemadas iba a entrenar pronto a Japón, y solo, en Japón, y en su afán, no solo de inflar el juego de personajes de relleno, pues, porque pues no más. Y bueno, Roy, es que encima es un personaje raro, sus ataques en carrera es el peor del juego, pueden se aquilar a otros personajes al menos, y lo peor es que su recuadro es un poquito diferente de ese personaje. Y Roy fue tan desastroso que lo quitaron a Roy, y solo pusieron a Mart, y a Ike, la mejor representación de Fire Emblem de Smash de la época. Aunque le indica el video de ser jugable, yo sé, entonces, paso a Smash 4. Mart, Ike, Mart Mujer, Robin, ok, con Robin bastaba para ver juego, pero pum, mar de fuego como de la serie. Ok, otro colón, 5 personajes, y todos son del mismo personaje, pero está bien Corrin, y de alguna forma, fue a peor con otros dos en Ultimate. Y uno de ellos tuvo que ser DLC, uno de ellos tuvo que ser DLC, y el otro, es un clon, del clon, un clon del clon, es como que no sé, Martception, y miren, Fire Emblem no es que sea una franquicia super de culto, que conocen tres personas, pero eso de que la mitad son clones, cuatro de esos tienen las mismas animaciones veces, es que es increíble. El video va de representación, y solo digo que los últimos no están mal, representan las mecánicas de su juego. Corrin, pues está bien, Robin es la mejor representación del juego, y Violet, pues está bien. Y entretienen usarlos, pero si les digo la verdad, Troy es una mala representación, porque lo alimentan a hacer un mar de fuego. Es algo como, se quedará para siempre, cuando su relación con Martingame es inexistente. Estos dos antes de Millie no tenían correlación. No sé si con el NGH o el Awakening, que se revisita el pasado de las mecánicas, hace referencia hasta de alguna forma. Miren, la relación de estos dos es equiparable a compararte a ti mismo con una persona que encontraste, no sé, en Omegle, o algo así, entiendes lo que quiero decir, ¿no? Es una relación de historia que no importa, y que no tiene que ver. Pero, ¿saben de quién más quiero hablar? De Sonic, eso es un personaje, pero tengo que decir algunas cosas. En música y escenarios, me da ingles icónico, pero un ingles me. Los asistentes no están mal, me agradan, pero me quedo algo. Todos sus ataques especiales son el mismo y en Brawl, peor que unos, eran hasta lo mismo también, jo. Y he visto algunos fanmates que me gustan más. A ver, Tommy Attack, pues va. Spin Attack, icónico, buena recuperación, sí. Pero este es el Side Me, ¿hablas en serio? Es el mismo ataque, pero pega con una vez. Vaya basura. Prefiero el concepto de un impulso con el Advance, o no sé, un Wisp, pero algunos ataques sí son bolitas de destrucción, masiva, y ya. De personaje, no hablaré, ya me rendí hace tiempo. Pero ahora voy a hablar de unos personajes que no están tan representados, pero pudieron ser mejor. Wario no está mal. Ultimate le añadió varios detalles que le hacen mejor adaptación, pero por la general eso se siente muy superficial. Me he gustado ver más ataques basados en habilidades de Wario Dan. Dije que no se estaba bien, pero hay que decir que en el silocas son más como que representaciones de sus juegos y no tantas como de sus personajes, debieron haber puesto que sus personajes finales son P.K. Rockin y Love. Mega Man no es mala representación en absoluto, tiene muy buenos especiales, pero haberlo limitado a que haga sonidos eléctricos y más bien robóticos, siento que le quitan personalidad. Aunque tienes un Kando, pero prefiero que tenga voz, no algo como el 8. Más bien como el 11. Y pues ya, esos son los personajes menores, no tengo más ejemplos. Pero supongo que es hora de acabar el video con la última representación, que me tomará algo de tiempo que se me acabara porque se me va a cerrar ahí. ¿Qué fue eso? Creo que no es nada, es hora de hablar. ¡Joker, ¿qué haces aquí? Sí, Joker, ¿no? Persona 5, odio a Persona 5, acabamos con esto. Ok, déjenme explico por qué no es mala representación, eso creo que... Miren, Joker fue el primer DLC del pase formalmente hablando, y eso estuvo muy cool. Nos da una franquicia considerada de nicho en Smash, cosa que es genial ya que, hay que admitirlo, personal no era súper conocido globalmente en ese nivel. A comparación de la conversa, la verdad que es, para mí no para nada mal, muy conocido. En la crítica iba bien, y en Japón había hasta conciertos y un montón de adaptaciones, las luces raro, no era equiparable a Pokémon. Bueno, sí es genial que una franquicia así esté en Smash, la representación de Joker no está mal, ya que representa su juego. En temas de música también, tienen la Surprise, el tema principal, y pues tiene muchos temas de su juego. Incluso tiene temas de otros juegos de su franquicia. Sigue siendo una pena que Joker salió antes del lanzamiento de Royale, que incluye varias cosas nuevas. Aunque, como dato curioso, el of Smash es una técnica de Royale. La pusieron en Smash como un ZOPILER, o algo así. En fin, en temas va bien, aunque me hubiera gustado escuchar, aunque me hubiera gustado escuchar estos temas. No, a ver. ¡Suscríbete! 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 ¿De Shin Megamitensei? ¡Atlus es una compañía muy extraña, sacan algo! incluso si no vienen bien, sacan 300 juegos con esa etiqueta... como Megamitensei9... ese MMORPG no lineal, que vendió terriblemente. Unos días después, cuando Atlus acaba de anunciar que va a poner el Persona1 de imóviles... en Switch, en PC, o sea... el demo, no la versión de PCP, no la versión de PCOS, el de móvil, es un porto raro que solo tiene un... es muy chistoso, pero bueno, continuemos, continuemos. Dicho de una forma muy simple, si Atlus fuera una enorme, vais a ver Personas 5 Solucion en una puntita, esa parte que no se compara con el resto, pero lo que quiero decir, no hay ni una sola referencia a la franquicia principal, lo que es muy raro, en serio, no recuerdo haber visto un solo Gijo o algo así, es muy extraño, pero no solo eso, hace rato dije que Fua representa muy bien el juego, pero mentí, es que a veces no se siente que Jogo representa a su franquicia, sino a su juego, a Personas 5, hay trajes basados en Personas 1, 3 y 4, que son buenas referencias, pero como que en momentos cambia su estética, aunque no tenga mucho que ver, me puse el traje del CIS ya, en el Royal, cuando se pone todo azul y deprimente, pero es que hasta el logo, este logo no es la franquicia, es el de los Phantom Dips, lo que es un poco triste, considerando que actualmente Personas 5 parece más bien que solo es Personas 5 and Homies, pero bueno, ¿qué opinas tú? Me gustaría que dieras tu opinión en los comentarios, por favor, el no subir videos me afecta y mucho, pero bueno, yo fui Césoditos, y nos vemos en el siguiente video, se me cuida. ¡Suscríbete al canal!